Una mamacita de esas que no se ven, de esas que no se ven ya Yo me la tope y me la quise en comer, me la quise en comer ya Yo me la llevo en la nave por la luna, era Rosalía pero quería altura Y en la cama nos disimuló, todo me lo dio Me lo hizo ese día, cuando le lo prendía Lo que se venía, cuando se desprestía La luz se encendía, con la luz prendía Lo que se venía, cuando se desprestía Contigo me voy a fuego té, esa chapa me dejó frisado sin mover El pivote es fuerte y me voy detrás de los barrotes Dame si tú quieres repetirle a un toque que estoy accesible Porque si me es irreversible, nuestro deseo es compatible Ya me sé, tu horario flexible, solo dime Acuérdate, recojo, soy el que tus piernas desagló Tu lambo y te viro con los ojos rojos Y dándote, soy abajo, te sonrojo Con la mía, si piensas que me fui a bocao Me busqué y se me fue lo de despechao Si me llamas, salgo directo, como bala disparo Porque es la primera vez que la vi La luz se encendía, con la luz prendía Lo que se venía, cuando se desprestía La luz se encendía, con la luz prendía Lo que se venía, cuando se desprestía Le pago el patecito que estaba cool Y le pillo un tattoo con un corazón roto de la high school La demonía, la vez estuvo y me supo a gloria Ahora competimos por la victoria En el cuarto las dos sin nada Ella sí me misma dando las ganas El mundo es nuestro, Tony Montana Te quedas conmigo este fin de semana Una mamacita de esas que no se ven De esas que no se ven ya Yo me la topo y me la quise comer Me la quise comer ya Yo me la llevo en la nave, por la luna Era Rosalía, pero quería altura Y en la cama no disimuló, todo me lo dio Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía, cuando se desprestía Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía, cuando se desprestía J.R.R.S, baby DJ Juni flashback, baby bright jaggo, baby Cashflow 5 de WoW music SIGUAL Eh? Na la No 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 No